Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, bandan, si tú nosotros te entremete No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos tentantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos tentantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelta la mía Lo que tenga lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en tal esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Hoy yo a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Por mí, la Rosalía Mira, quién lo diría Que está en la esquina, esta sanzón sonaría Sonar Quién lo diría Que está en la esquina, esta sanzón sonaría Por ti, quién lo diría Que está en la esquina, esta sanzón sonaría Quién lo diría